Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría Tal como soñé en mi triste vida de soledad Hoy que te encontré eres para mí como un alborán Que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe Una sensación de felicidad que no conocía Y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar Eres para mí, soy para ti porque Dios lo quiso Y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió Hoy que te encontré eres para mí como un alborán Que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe Fue una sensación de felicidad que no conocía Y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar Eres para mí, soy para ti porque Dios lo quiso Y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió